Solo una estapa con la imagen de su salto de devoción protege a los médicos del municipio del Charco, en la costa del Pacífico Nariñense, amenazados de muerte por grupos al margen de la ley. Solo y sin protección se encuentra Héctor Daza, médico de profesión, a quien grupos al margen de la ley lo obligaron a salir de su sitio de trabajo en el municipio del Charco, en la costa del Pacífico Nariñense. Es mi protector y esa es toda la protección que tengo. Daza, de algo sí está seguro. Pues las amenazas son una cosa de pronto absurda, ¿no? Porque nosotros estamos ante todo gestionando unos recursos con la Unión Europea que tienen que ver con el Ecomún. El Ecomún es una cooperativa de segundo nivel creada por los movilizados de las FARC. Y lo que se trata es de tener en cuenta a los excombatientes, a sus familias, porque ellos hacen parte de nuestra sociedad. Hoy este médico asegura que teme por su vida y por eso prefiere tramitar el asilo político para poner a salvo su familia. Claro, naturalmente, por la vida mía y por mis hijos. Y aquí estamos tratando de buscar, parece ser un asilo político, quizá, que nos permita salir del país. Los médicos esperan una respuesta de la Unidad Nacional de Protección. En Pasto, Winston Viracachapava, Noticias RPTV.